Bailar, este número sabroso, dedicado para Luquito Junior, toda la gente de Williamsburg, sí señor, el sonido, Mr. Travieso. Necesito decir que te amo, hablarte al río, decirte mi amor. Y siempre te voy a llevar en mis pensamientos. A ver, a ver, Alejandro, tírate el verso, el verso de tu padrino. Te estás, no. Vamos a bailar enamorados, este tema para Luquito Junior. Y siempre te voy a llevar en mis pensamientos. Todo mundo a bailar, este tema dedicado para toda la raza, la raza 86. Dice. Vamos a bailar, vamos a ceñar, y el Junior B que se la van a valderar. Vamos a bailar, vamos a ceñar, y el Junior B que se la van a valderar. Ahí está con la voz, maldita. Ríplica y una escopeta. De la raza 86. De Loquito Junior. De Loquito Parle. Donde quieras se la respeta. Ahí está para toda la banda. De antaño. Ese Pagra Botany. Ese Sinaloa Perico. Ese Spiky. Esto lo dice hoy, siempre. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre. Hoy con el gigantazo de amadrazo. Que se escuche de amadrazo. Que con tu alma mueve. Toda la bandita. Que estás en mi sueño. Toda la raza. Ocho. Seis. 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 Que conozco. Bernal B. Pero ese. Abuelo. Abuelo. Todo sueño, mi amor. Y toda la banda. Cholos. Todos. Cholos. Ven a brindar. Uno, seis, siete. Mi corazón. Carviquenrera Elvara. Hasta el cielo. Entre tumbas. Y esqueletos. La organización más chivana. Que Dios hizo. Y así está reportando en mi cabina. Puro miserioso. Puro miserioso. Puro miserioso. Puro miserioso. Todos los miseriosos de la cumbia. Rey de Reyes. Quino. Don. Dejo. Ese leo Omar. El mero mero. Misterioso chapo. Ratón. Chucho. Eipi. Oso mañoso. Flaco. Yoke. Ese chino venez. El tremendo Miguelón. El tremendo Miguelón. J.P. El tremendo Miguelón. J.P. El tremendo Miguelón. Ese niño misterioso. Venga para la flaca. Venga para la flaca. La flaca. La flaca. Venga para la Meli. La Shelly. Capulina. Puros misteriosos. Puros misteriosos. Puros misteriosos. El guillón. Un recombia chingona. La de corazón es rosado. Ahorita viene. Te amo. Y decirte que te amo, hablarte a ti, decirte que amo. Hoy de parte de Leo, un saludo para toda la banda de M.Bus, Wings, a Brooklyn, ahí llegamos. Ese Cisco, Lalo, ese Joani, Michalá, ese Chiquilín, el túno, Richard, Letta, ese P.J. Como cincuenta cabrones, bailando, cheliendo y cotorriendo, simónese. ¡Sí, mi salud! ¡Sale por suerte! Quiero que sepas, daño, te amaré, hasta la muerte. Eso me dice tu loco enamorado. Es el famosísimo tuerte, locote, la banda que es 100% gigante, a huevo. Y su princesa Meli, para Daisy, Ortega, para Benji, el Wash, el Bacteria, Raza 76, el maldito Rojas. Y en Brooklyn, si me saluda solo por suerte, López, Raza Loca, hasta la muerte. ¡Sale por suerte! Loca, 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 loca Todos los malditos malos Y las lleno tres Hasta San Juan de Guzmanalco Ese chío Ese pueblito El tablete El chivo El virus Y todas las razas Loca, loca, loca Todos los malditos malos Todos los malditos malos Gran familia No hay que tener más ¿Qué? 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 No es mi corazón Todos los escurros nosotras Nos dice el desconocido Dada la mano Eso es tu dinero Se va la mano Se va la mano Y eso nos dio a nacer La Virgen Nos dio a crecer Dado Brooklyn y Mario Sonido fantástico Puro miserioso Puro miserioso Puro miserioso Nunca vamos a desaparecer Rey de Reyes Kilo Mami Sexto Leo Es Omar Misterioso Chavo Raldón Chuncho Y Pimañoso El juego Joker Esechino Vendes Demo para Jason El tremendo Miguelón JP Danny Boy 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 Ese es misterioso Venga para la flaca La flaca La Meli La Shelly Venga para la güera La Tayana Puro miserioso Puro miserioso Toda la banda Cholo Si señor La banda que nos está acompañando